Arrancamos el tercer bloque de Más Motor con una de las pruebas especiales de este Rally del Atlántico, la número 8, que es la del Penitente Largo, era la segunda prueba especial del día domingo, la primera vez que hacían la bajada del Penitente. La vista es realmente maravillosa, no tuvo suerte Jorge Pita, que tuvo un vuelco en este tramo, que era realmente muy rápido y le jugó una mala pasada, según nos confiesa él en la entrevista, escribió mal la hoja. Sí, lamentablemente fue un accidente que estuvo ahí sin consecuencias, por supuesto, funcionó bien nuevamente la jaula antihuelca, en un tramo como el Penitente, que hay que tener muy bien escrita la hoja de la ruta, porque es muy, muy difícil. Y bueno, vamos a disfrutar las imágenes. Así es, lo compartimos con la cámara de Julio Rocha y les vamos a relatar, también queremos que disfruten del sonido ambiente, pero darles información, realmente es un laburo chino para llevarles un buen producto a ustedes. Aquí está. De la gran cantidad de lugares que hay para pararse, elegimos este, que es lo previo a la bajada del Penitente, aquí en realidad van en la trepada, el cerro Saba con Aguilera, complicado por las piedras, decía el paraguayo, pero salió muy bien. Obviamente marcando el mejor registro en esta prueba especial, número 8, de 18 kilómetros, 400 metros. Espectacular cómo lo lleva a ese Skoda. Ahora el turno es para el Mitsubishi Lance de Revolución 9, de Eduardo Peredo Claudio Busto, pasando esa portera ahí, haciendo el abanico para pasar el frente a la cámara de más motor. El piloto de 33, Alfredo Lago, con muchos nervios, estableció el segundo mejor tiempo en el tramo, fue la gran sorpresa dentro de lo que fueron los uruguayos, ante el problema que había tenido Canepa, el problema que tuvo Pereira, el problema que tuvo Ceballos. Emergió Freddy Lago a bordo de este auto que marcó el mejor tiempo, pero tuvo una penalización de 10 segundos. Sí, lo que pasó es que tuvo que salir rápidamente, le tuvieron que cambiar el turbo y bueno, salió más tarde y lo penalizaron con 10 segundos. Ahora tenemos a los bolivianos y argentinos, Roberto Saba, Leonardo Suaya, con otro Mitsubishi Lance Evolución 9. El turno para Fernando Suaznavar, con Gustavo Prudente, también con buenos registros en este Rally del Atlántico, una carrera que a Fernando le gustaba mucho correr, la estaba esperando hacía mucho tiempo, se había tenido que privar de ella en la última edición, bueno, aquí está y le fue realmente muy bien. El turno ahora es para Gabriel Beltrán, Daniel Revenga. Tuvieron algunos inconvenientes, algunos problemas que no le permitieron andar fuerte sobre el final de este día 2, del día domingo, recién encontraron en el auto. Problemas de temperatura todo el fin de semana para Beltrán. El turno de los ecuatorianos, Cuenca y Galarza, según tengo entendido con un tiempo calcado de Fernando Suaznavar, en esta prueba especial del penitente, un tramo de muchísima piedra que generó pinchaduras por doquier, vamos a ver cuando pasa Rodrigo Ceballos con una cámara lenta, uno de los tantos que pasó con las cubiertas destrozadas por este penitente. Justamente acá tenemos a Rodrigo Ceballos que pasa ya atrasado. Y muy despacio para lo que es el ritmo del, ¿no? A simple vista se nota. Sí, sí, por supuesto. Allí vemos la rueda trasera derecha, totalmente desinflada, pero igual. Hacía maravilla para no tratar de perder tiempo. Ahí se ve clarito, ¿no? Es que... Exactamente. El turno entonces ahora para José Levy con Gustavo González, que venían muy contentos. Habían tenido un sábado excepcional, en el domingo se les complicaría, que de alguna manera les terminaría empaneando este rally del Atlántico. De todas maneras, es otra de las tripulaciones uruguayas que hace un balance positivo de lo que ha sido este calendario 2013. Y ahora el turno es para los pandenses Martín Canepa, Omar Canepa. De los pocos que volaron ahí, ¿eh? Ese salto sería terrible para algunos. No pudieron pelear como ellos lo deseaban junto con Enrique Pereira, el campeonato en los primeros lugares. Inconveniente, tanto en el auto de Canepa como en el de Pereira, lo llevaron a que finalmente, bueno, el ganador de la clase 3 nacional fuera los Canepa. Aquí vemos de Paysandú el hola canoniero, pasando con este auto, una de las tripulaciones excluidas, como decíamos en la simbólica, por un tema técnico del auto. Anduvieron muy rápido, ellos quedaron conformes con el desempeño del auto, a pesar de que luego recaería esa decisión de las autoridades de la prueba. Ahora tenemos al Ford Fiesta S2000 de Marcos Miltos, junto con Diego Fabiani, los paraguayos. A esta altura habían detectado que Enrique Pereira y Juan Antelo estaban parados en la entrada del penitente, gracias al GPS, una tecnología que se incorporó en este rally, que permitía seguir a través de internet, incluso para el público, donde estaba cada uno de los autos. El turno de Mickey Saldívar, impresionante ver andar este R5, parece que se agarra con las cubiertas al camino, la suspensión, los frenos, lo que es el motor, bueno, realmente es un placer ver estos autos que integran el parque del rally sudamericano que tocan Uruguay. Y aquí tenemos a los uruguayos, Fernando del Préstito con Martín Villete, el auto no iba, no iba, durante todo el fin de semana penaron, pero igual, bueno, les alcanzó para ser los ganadores y además lograr el título. El turno para Diel y Soneca con este Evo 10 R4, según declaraba al final de este tramo, iba todo bien, el auto había mejorado notoriamente con respecto al día sábado y que el penitente estaba muy resbaladizo. Claro, eso era coincidente para todos, sobre todo en el descenso del penitente que van acelerando y frenando todo el tiempo con el auto barriendo hacia derecha e izquierda en las curvas y se van soltando un montón de piedras. Eduardo Capel, Leonardo Fernández, dentro de la clase 3 nacional, había que invocarle esa porterita ahí con esos dos mojones, haciendo su carrera como decíamos anteriormente, no tuvo mucha suerte. Juan Pablo West con Sebastián Castro. Yo le decía al final de la carrera, le digo, Juan Pablo, te elegiste la más difícil, debutar con este auto en un rally como el de Minas, que es realmente difícil, pero también otro piloto tiene una pasta impresionante. Bueno, ahí hay una cuestión del peso del apellido, de la familia West, largamente ligada al rally. El paraguayo Federico Pettersson, Augusto Massi, muy fuerte para entrar en esa curva a la derecha y luego una a la izquierda en esa S. Ahora baja el Subaru de Jorge Pita con Pablo Lozano, que cuando toma ese vuelo por izquierda, sobreviene el vuelco. Desde que el auto despega del camino hasta que para de dar vueltas, son solo 6 segundos. Ustedes pueden medirlo, aquí obviamente van a hacer más porque está en cámara lenta. Es una eternidad, dicho por gente que ha tenido este tipo de accidente, los ruidos no paran nunca, es pasto, cielo, pasto, cielo, lo que uno ve, se tiene que agarrar de los cinturones para que no queden los brazos sueltos y bueno, el auto para, maravilloso realmente, que los dos salieron absolutamente ilesos, el público inmediatamente que acude a dar vuelta el auto y nosotros que conversábamos con la tripulación. Bueno, lo primero y principal es que vos y Pablo están bien, Jorge. Sí, impecable, impecable. Por suerte está. Estos son cosas de carrera y bueno, está. Le agarré en la hoja y este... Atendé porque seguramente es la familia que te está llamando. Hola. ¿Un error en la hoja? ¿Un error al pasarlo? No, 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 el error la escribí mal porque puse por izquierda, vuela por izquierda y la verdad que me tiré muy por izquierda y caímos en la zanja. Ahí quedó. Se vio que el auto picó de trompa, dio una vuelta tipo campana y pegó con la cola y bueno, quedó un hatchback. Sí, quedó feo. Bueno, bueno, ya está. Ahora a recuperarlo porque tenemos todo el verano así que para el año que viene le vamos a cambiar el color. Va con el color Subaru azul. Y bueno, está. Con esto creo que aprendió el auto. No va a romper mano. Y vos que tenés muchos años de experiencia con un palo de este tipo. No, está. Es un palo, un palo de carrera y listo. Te da bronca porque decís, pucha, justo venía la parte linda, queríamos hacerlas volando y bueno, y volamos un poco de más acá y bueno, está. Pasó. Es así. Bueno, Jorge, a trabajar en el verano será para el año que viene y al principio nos alegramos que estén bien ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Paró el ruido, paró el auto. ¿Qué momento? Bueno, un momento feo pero no nos pasó nada. Veníamos haciendo una carrera linda y en la Loma cuando salimos no teníamos en cuenta el tema de la cuneta y golpeó el auto bastante fuerte pero no nos pasó nada. Quedamos bien. Una lástima el tema del auto. Además, ustedes, bueno, que venían justamente ayer yendo de menos a más, agarrando la confianza al auto, andando un poquito más rápido. Sí, realmente sí. Ayer tuvimos un par de problemas. Habíamos roto la parrilla derecha dos veces. Tuvimos que abandonar. Tuvimos trabajando hasta tarde para poder reenganchar hoy. Y bueno, una lástima pero cosas de rally. Me alegro que estén bien, Pablo. Muchas gracias a ustedes. Luego venían algunos autos más. Allí hubo confusión porque, bueno, que se cerraba el tramo que se suspendía que se hacían marcha de enlace que se podía largar. Pablo Lozano que se fue rápidamente a avisar en la curva anterior. Allí pasa César Reyes con Pablo, el pájaro viejito. También entramos de carrera. O sea, Reyes aquí estaba corriendo contra reloj en el tramo del penitente. Pasaría algún auto más, después unos cuantos en marcha de enlace y después otra vez se haría el relanzamiento de la carrera a velocidad. Aquí el turno de Gallinal y Vaso que también pasan al ritmo de carrera. ven ustedes como le hacen la señas de que a Minore porque, bueno, el auto está, de alguna manera, en una zona que se podría considerar de peligro en caso que a otro auto le pasara lo mismo que a Pita y a Lozano. Estaba justamente por el lado interno por donde tomaban ella las diferentes tripulaciones. Acá estamos viendo a Puyol Tiscornia con este Renault Clio. Realmente fuerte anduvieron a pesar de un problema en la caja de cambio pero igual les alcanzó para ganar su clase. Aquí viene Fontana y Fontana. Y aquí el paraguayo Reinaldo Quicucci con Juan Cabrera con este Honda Civic. Color Sol, bien del Sol Naciente. Terminó con el auto impecable, sin un solo rayón y creo que se quedó con el vicecampeonato de la clase a nivel sudamericano. Allí un souvenir, ¿no? Yo le digo, ¿me lo das que se lo voy a dar al piloto? Me dice, no, es amigo de mi padre, me lo regaló. Y bueno, que lo disfrutes. Aquí la marcha enlace. Habría el auto oficial manejado por José Pedro Fachelo y aquí tenemos a los catamarqueños Lozano y Lozano, a los uruguayos González y Rodríguez. Tenemos al brasileño Tedesco, allí pasa Edi Mion. Aquí viene la máquina de Aizaguer, ya había tenido el revolcón, el auto de Jorge Alfaro, el Corsa de Nico Tejera y atrás el Peugeot 206 RC de Guzmán Rivero que pasa allí saludando. Parte de su hinchada estaba en el penitente. La verdad que luego de ese vuelco se generó una tensión en toda la zona. La gente bajaba de cualquier ladera de la zona del penitente a ayudar. Es un momento muy embromado realmente. Además, el ruido que hace el auto cuando va dando vueltas uno piensa lo peor, ¿verdad? Y esos segundos cuando el auto para que queda todo quieto que bueno, uno no puede evitar asustarse y tener miedo pero bueno, por suerte salió todo bien, estaban los dos impecables. Qué bueno el tema de la jaula antivueco. El tema de las medidas de seguridad si se respetan y si se cumplen son prácticamente inmortales los pilotos. Esto de alguna manera es una metáfora porque no es real pero lo que me refiero es a que disminuye enormemente los riesgos para los tripulantes. Yo te diría que un 98% son seguros. Así es. Puede suceder alguna cosa, bueno, siempre nada es perfecto pero nuevamente en este vuelco lo pudimos comprobar y bueno, el susto fue grande, había un manto de espectadores en ese lugar. Bueno, el video se hizo prácticamente viral, podríamos decir porque fue registrado por muchas cámaras inmediatamente se subió a internet y obviamente la reproducción que han tenido esos videos han sido muchísimas pero bueno, nosotros lo teníamos registrado con la cámara de Julio Rocha. El abrazo para Jorge Pita por supuesto, para Pablo Lozano, para Lucy Gago, para Patricia Pita que también, qué feo para ella venir corriendo a enterarse que el padre volcó y después pasar por allí donde estaba el auto. También lo otro, la nueva cara de los rally que de pronto por celular los pilotos les pasa algo meten la mano en el mameluco llaman y avisan a toda la familia que están bien cosa que le pasó a Jorge es muy importante. La verdad que sí, vamos a ver la no, vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con la segunda parte del penitente.